Hoy vamos a ver cómo combinar una misma base de camisa y pantalón, muy neutra, muy fácil de combinar con muchos tonos y variándole en las partes exteriores de arriba, que dan unos efectos muy diferentes. A ver cuál es el que te gusta más. Hoy a nuestro chico le hemos vestido, aparte de con la misma base, con este chaleco de algodón de granito en color mostaza que lo podéis combinar con el mismo pantalón, el mismo tono o el verdoso y le vamos a colocar esta americana desestructurada. La americana desestructurada de voz, de litlo marcado, quedaría así de informal, con los complementos de este posible chaleco que estábamos comentando y este pantalón con la camisa de punto y un pañuelito muy combinado. No tiene hembreras y es perfecta, de otras maneras también como sobrecamisa. Le podemos poner siempre una gorrita muy simpática como esta. Sin embargo, si le ponemos una americana como esta, de Gales multicolor, en tonos ocres, naranjas, verdosos, marrones, tan preciosa, ya le da muchísimo más empaque puesto que tiene una solapa increíble de punta de flecha con unos terminados de botones de madre perla, alta sastrería, unas obreras perfectas. Es una mezcla de lana y lino increíble. La misma base, también le podemos poner esta capadora de ante, de cuyo tira, súper ligera y ya cambia completamente, tanto en esta versión de chinos de colores que combina con la camisa.